qué pasa bicharracos y sigue nuestro viaje hacia el oeste de españa ahora os hablo desde noya tenemos traslado con el escudaza a muros que es la salida y ahí nos espera una crono de 33,7 kilómetros con un final que es el muro con las rampas más duras de esta vuelta a españa 30% marcará el garmin y tenemos un guía de lujo marco huizac embajador de galicia por el mundo youtuber gamer dice que sube tres vídeos al día lleva una vida de súper locos ha afinado 25 kilos yo admiro esta gente que tiene todo y se engancha la bici pero estuve ayer por la noche con él y está saltarín tío está saltarín tiene una confianza que flipas étharo subirlo esta vez sí que es ganar porque vamos en tándem galicia calidad de la verdad que estoy estoy cagado porque porque a ver yo salgo en bici de vez en cuando y tal ahora intento entrenar más pero y vos es una persona que sale todos los días o sea yo supongo que se va a adaptar un poco a mi ritmo pero no sé si voy a ser capaz a la vez tampoco quiero quedar mal estoy muy nervioso tengo muchas ganas también lo digo muchas muchas ganas ahora estoy esperando vamos a salir en breves a ver cómo va a ser la etapa yo voy a intentar reventarme o sea como si fuera eso el tour de francia aunque mañana no pueda andar y a ver qué tal niquitus tío somos skaters o somos ciclistas tío yo a este le tengo unas clases ese tío que es skater tío que es una crono loco es una corona tenemos que rascar tiempo al reloj pero yo voy delante te tapo el viento pero por qué no estás de pila guayo pero para qué si son 30 kilómetros te voy a reventar esto es la ignorancia he hablado con un preparador del world tour que conoce muy bien esta subida me ha dicho que su equipo la vuelta españa aquí lleva 34 de plato y 32 de piñón yo llevo 35 de plato y 28 de piñón no no y se escojona 30 por lo que es un 30 por ciento o que si yo iría despacito para calentar con el xs tengo suerte porque yo 37 de plato pequeño y esta vez para angliru 33 detrás voy más ligero que tú y la bici pesa menos y tú pesas menos pero vista lleva actitud o qué actitud este flipas ya tú tienes súper poderes de esto de clash royal y movida tú sabes de trucos hay de magia loco yo estoy puteado yo no lo subo ni para dios pero eso y lo voy a subir no dime la verdad subimos o no subimos subimos comentarios aquí abajo pero minuto 3 de vídeo subimos o no subimos yo me van a decir que no reventamos cadena pero fijo tío van a decir que no te va a salir de los primeros pero bueno no es tan bueno el no es tan bueno pero bueno hasta que no se encuentran crea que no se por qué entran la 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 Pues ya estamos en muros a 30 kilómetros de la base del mirador de zaró el capo yo llegado a este punto lo que necesitaría es algún consejo para subir punto uno te recomiendo empezar regulando desde el principio es decir plato pequeño y piñón lo más alto posible a tope todo lo que tengas hay que meterlo porque todo lo que guardemos al principio lo vas a agradecer en el tramo del medio que es el 30% son casi dos kilómetros al 15% de promedio es decir cuando tú veas el paredón y el descansillo el descansillo tiene 15 o sea es otro muro aquí hay que tener en cuenta que no hay descanso no hay descanso es un paredón pero luego sigue siendo paredón el tema de acompasar la respiración con el esfuerzo cuando llega el momento motivarse y empezar como o sea exagerar respiración en plan motivación también incluso no ir a lo que no sea concentrarse en la respiración y las patas tema pedaleo no hay que ir redondo vamos a ir redondo en el planito pedalando redondo pero en el momento de pistonazos somos bikers hay que ir con mala leche a patadas a derecha a izquierda pam pam y tema posición que es la duda que yo tengo voy sentado voy de pie voy intermedio voy inclinado manos abajo manos arriba en una pared tan intensa yo recomiendo peso adelante cabeza adelante en mi caso manos abajo seguro porque si no tiras el cuerpo adelante la bici se encabrita escorpionaco que pasa cuando tiras el peso muy adelante no traccionas detrás y puedes patinar la rueda así que es un punto de peso adelante en mi caso sería sentado la punta de sillín pero tirando un poco para atrás no se me explico sea peso adelante cabeza adelante peso abajo punta de sillín pero culo en pompa como sería culo en pompa me gusta como pam salga la bollo para mollo culo pollito lo tanto así tú entiendes no ya tienes que sentir la puntita del sillín ahí está sobre todo antes del esfuerzo gel y motivación o sea nuestra carrera empieza en el 30 yo creo que aquí es clave también tener en cuenta que a pesar de que es 1,8 kilómetros un puerto largo de tiempo para que os hagáis una idea el com está en 7 15 se hizo en la vuelta de españa el último ganador de la vuelta tardó 8 28 es decir la imagen de un muro de un kilómetro 800 esfuerzo explosivo sí para un tío la vuelta españa pero para un tío como nosotros es un esfuerzo de 15 minutos o sea es un puerta raco siempre curvas abiertas no no vayamos a la gente porque porque no porque es más en pirado y otro punto pedaleo plano y si no pedal fuera y sobre todo antes de poner el pie morir estas son muchas cosas y al final yo quiero salir ya y me olvido de esto y yo cuando llegue allí no voy a acordar de nada así que pedaleo para arriba y lo que y vídeo en vacío o sea bidón fuera o vio en vacío o sea menos es más bidón fuera todo suma y I just can't believe that you're getting rid of me So fast, so quickly She was looking at me like there's a difference between fake and real There's a difference between can't and won't And I guess that's fair, it doesn't matter You've got your own thing, I've got my own life Vendaval de locos, carretera de la costa Asfalto en perfect estado, pero viento de cara, eh Yo creo que no subimos, loco El bicharraco tiene fuerza Pues que lleva las pulsaciones por las nubes, loco 170 en el llano O aquí hay truco, o me la está dando con queso Tengo un hambre Flipa Y más que la cadencia, lo que más me preocupa es que yo pensaba que Marco veía nuestros vídeos Las gafas por dentro, ¿no está el casco recto? Gafas por dentro que flipas, loco Eso se movió por la pedalada Me llevaste aquí a reventar y se debieron mover Ahí está Ahora sí El casco sí, lo llevo impecable Calcetín a la altura, perfecto El guiletazo, se lo perdono Pero las gafas, Marco, las gafas, coño Y qué país más bonito tenemos, eh Galicia Calidades, brutal Cómo cambia el paisaje de Euskadi a Cantabria De Cantabria a Asturias De Asturias a Galicia Qué vuelta a España Pedazo de país Bicharraco Vamos con todo Bidón vacío ya, eh Bidón vacío Sí, sí, esto es con escalada Bidón vacío, meada y kilos fuera, para arriba Yo te sigo Pero vacía bidón, gallo, vacía bidón Yo te sigo, yo te sigo Vacía bidón, que llevas bidón lleno de agua seguro Pero él... Mira, mira ¿Quieres un pam o no? A pelo Un pam Pa' 15 minutos sobrau La gente del ciclismo lo entiende Pero alguien que no se subió nunca a una bici Y ve la vuelta a España Y ve 44 kilómetros hora de media No lo valora Hasta que verdaderamente se sube a una bici Salen una hora Se hacen 20 y pico kilómetros hora de media Acaban reventados Y ahí dicen ¿Y esta gente cómo coño hace Para ir a 40 y pico de media? Mucho trabajo Mucho entrenamiento Mucho sacrificio Pero tú le estás echando huevos Porque llevamos casi 30 Con viento de cara Si estás esprintando los letreros De la carretera, tío Si vas colorado, tío Yo, que no subimos, tío Capo Arriba, eh Aquí no se para, eh Arriba Ni recursos ni hostias Subimos A tope Nikitus ¿Qué pasó, Iván? Se sube o no se sube Y vamos a echarle huevos No, no Sí o no Di la verdad O sea, di la verdad Lo veo jodido Jordan Workshop Tenéis que subir Yo opuesto por vosotros Está jodido Porque sube un huevo Pero Yo opuesto por ellos Que suben Por la boca pequeña Antes me decían Lo vemos muy jodido ¡Arriba! ¡Traidores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!